...de la falla de los desfibriladores el lunes, lo que había sucedido con un jugador de tercera división de Boston River. Estamos hablando de Agustín Martínez, quien fue desconectado en la jornada de ayer, allí en el Hospital Paster, a donde asistieron obviamente todos los compañeros, no sólo de tercera división, sino también de primera división, porque el técnico detuvo el entrenamiento para que pudieran darle un último adiós a Agustín, que tuvo un paro cardíaco el lunes en plena cancha, en pleno partido. Exactamente, tuvo como un desvanecimiento, en el momento se pensaron que era por un dolor más bien muscular de rodilla, pero luego constataron lo que contamos, ¿no? Aparte, nosotros lo contamos con cierto optimismo, porque parecía que realmente ese árbitro había logrado esperar que llegara la emergencia y que de alguna manera nunca pensamos que el desenlace hubiese sido esta muerte cerebral, que luego llevó a que no se pudiera hacer nada. Está bueno también decir que está totalmente suspendido el fútbol local el fin de semana. Sí, recordemos que también, y esto tiene que ver de repente con su fallecimiento, no sé si de forma directa, porque nunca se sabe qué pudo haber pasado, pero que hubo una demora de unos 15 minutos en llegar la asistencia móvil a ese lugar, de todas formas él tuvo asistencia por parte de un árbitro, un kinesiólogo, y hasta un enfermero que estaba en el lugar, y ahí cuando llega la ambulancia, como dijimos, con cierta demora, es que es trasladado al Paster, y allí permaneció hasta que fue desconectado. Bueno, para hablar justamente del fallecimiento de este joven, es que estamos en contacto directo con el director del Paster, con Federico Martiarena, que bueno, que nos cuente un poco, creo que la principal pregunta que también nos hacemos es si en el caso de haber funcionado este desfibrilador, que no funcionó porque tenía partes que no andaban bien, hubiese sido otra la historia de Agustín, hubiese habido menos daño neurológico a medida que se le hizo esa reanimación cardiopulmonar, o no, o hubiese sido el mismo el destino. Bueno, ¿nos escuchás Federico? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar en contacto con nosotras. Bueno, la duda es un poco esa, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido un equipo en pleno funcionamiento en el momento del partido? Bueno, antes que nada, si me permiten, quería aclarar una cosa, ayer no fue desconectado este paciente, el paciente llega acá el lunes en una situación grave, trasladado por una unidad de emergencia y se realizan las asistencias necesarias y se traslada al CTI, en donde permaneció con todas las medidas necesarias y con toda la asistencia que era requerida por la gravedad del cuadro, hasta el día de hoy, en donde fallece a la hora 11. Ni se desconectó ayer, ni falleció ayer, ni ninguna de las otras versiones. Bien. Con respecto a esto que me estabas planteando, es muy difícil decir qué hubiera pasado. Lo que sabemos es la evidencia clínica que hay de que en muchos casos los cardiofibriladores salvan una vida. Eso es una evidencia a nivel mundial y por eso las recomendaciones de los distintos organismos encargados de este tema, en que en todos los lugares donde haya una concentración importante de público, no solo en los eventos deportivos, para los deportistas o para el público, debería haber un cardiofibrilador automático, pero además tiene que haber gente formada en el uso de esto y debería haber gente formada en reanimación básica, porque muchas veces con la reanimación también obtenemos un buen resultado. En este caso particular yo creo que sería muy difícil decir qué hubiera pasado si hubiera habido todas las condiciones. De todas maneras, yo estimo, y no estuve ahí, no puedo hacer juicio de valor, pero estimo que todas las personas que estuvieron involucradas hicieron lo mejor posible para que esto... No, eso está fuera de duda. Sí, bueno, y circula una versión de que hasta había un enfermero, por eso digo, como que se da como a entender de que realmente él tuvo esta reanimación cardiopulmonar. Claro, por lo que tenemos entendido tuvo la reanimación que se pudo lograr en ese momento, y ya les digo, no podemos saber si esto fue efectivo o no, o hubiera tenido otro desenlace. Lo que sabemos es que estas situaciones son todas graves, que estas situaciones súbitas que no se pueden prevenir ni predecir... Eso te iba a preguntar, Federico, estamos en la Semana del Corazón. ¿Hay algo para hacer contra esta muerte súbita que vemos tanto justamente también en deportistas y tan jóvenes? Y lo que hay para hacer es lo que recomendamos los médicos para toda la población, que es los controles en salud, controlarse, asistir a su médico de referencia, pero no solo para los deportistas, sino para toda la población. La única manera de prevenir eventos adversos es estar al día con los controles, hacerse los estudios necesarios que les indiquen los profesionales tratantes, y en la mayoría de los casos encontraremos alguna situación predeterminante que podamos avanzar o prevenir, y en otras no lo encontraremos, y se tratará de una muerte súbita como otras tantas, que lamentablemente la medicina de hoy no puede prevenir. Tal cual. Muchísimas gracias por este contacto, Federico Martiarena, director del Hospital Pasteur, y bueno, un triste desenlace para este joven que todos pudimos ver en el mismo momento del partido, la verdad que nos deja con muchísima angustia, y el fútbol uruguayo está de luto, este fin de semana queda suspendido. Entonces, muchas gracias, Federico, de verdad. Bueno, gracias a ustedes, y realmente es una situación dolorosa, lamentable, y saludamos a toda la familia, a los amigos que están pasando una situación muy complicada. Ni hablar, gracias. 17 añitos, ¿no? Y toda la ilusión había llegado hace tan poquito, ¿no? Toda la ilusión que traía era de canelones. La verdad que es una injusticia, y a veces, claro, uno siempre piensa lo de antes, prevenir, pero a veces no se puede prever estas, o cardiopatías que puedan llegar a haber, o estas muertes súbitas que pasa aparte en grandes jugadores de elite, o sea, que no pasa solamente... Ah, pasa en el mundo entero también, no es un tema, pero lo del desfibrilador, realmente a uno le deja la duda de decir, si eso hubiese funcionado en ese momento, quizá el destino era otro, porque no es lo mismo una reanimación cardiopulmonar, que trata de mantener el corazón mientras llega la emergencia, que el poder aplicar esos pequeños choques eléctricos y tiene otra efectividad. Entonces uno se queda con esta angustia, como decía Federico. Y además, teniendo el antecedente de lo que pasó con el desfibrilador, el Ministerio de Salud Pública, que tuvo tanta resonancia a nivel mediático, estaría bueno que se hagan los controles necesarios de todos los desfibriladores que estén en los diferentes puntos del país. Y sin lugar a duda, esta vez le tocó a Boston River, pero también es para abrir los ojos los clubes, ¿no? De que tengan todo lo necesario, porque obviamente que para ellos debe ser uno de los peores momentos que pueden vivir, pero bueno, capaz, eso sí, estaría bueno que ellos lo chequen y que lo tengan bien claro de que estén todos los aparatos funcionando a la perfección. Tal cual. Vamos a cambiar de tema para hablar de algo un poco más. Gracias.